Seguimos acá con ejercicios de áreas sombreadas, ¿cómo podrías representar tú esa figura como algo que tú conozcas que puedas decir, ok, el área es esta? ¿De acuerdo? Pausa tu video. ¿Listo? Empecemos. ¿Qué es la figura que tú tienes? Si lo partes en diagonal, voy a tratar de hacerlo lo más representativo posible, si lo partes en diagonal, tú acá tienes un pedazo que sobresaldría del cuadrado y un pedazo que se esconde. Y si el área sombreada, el área sombreada, si es básicamente esta, si fuese todo este espacio, tú agarras y dices, no, no te preocupes que esto si lo picas otra vez así en diagonal, pues este espacio que está aquí me rellena este que tengo aquí abajito. Pues simplemente dices, nada, esto que está acá me va a rellenar el espacio faltante y por ende que estoy teniendo que el área sombreada es un triángulo, es la mitad de ese cuadrado. ¿Cuánto es el lado del cuadrado? Ah, de la información dice, el lado del cuadrado es 4 centímetros, pues si esto es 4 centímetros, el área del cuadrado completo serían 16. Conclusión, el área sombreada, que es una curvita así, el área sombreada que es esta curvita así, equivale a la mitad del área de tu cuadradito. Por lo tanto, 16 centímetros cuadrados dividido 2, ¿cuánto te da? Que el área sombreada son 8 centímetros cuadrados. Y la respuesta correcta, marcas la alternativa C. Esto es la clave, pensar, visualizar, cómo lo puedes interpretar, cómo lo puedes plasmar con una figura geométrica que tú conozcas. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejercicio. Chao.